El geógrafo, fotógrafo y uno de los argentinos que más ha recorrido el mundo visitó 154 países, llegará con su charla El Lado Oculto de la Tierra Pablo Sigismondi en la cidrería cultural El mundo de la desmemoria y la ausencia no puede ser nuestro destino La humanidad está llena de otros lugares y otras historias Se proyectarán imágenes de sus viajes y compartirán una conversación amena Mientras podrán degustar alguna empanada, vino, sidra o cerveza artesanal Este viernes 27 de septiembre a las 20 y 30 La actividad será libre con una contribución a la gorra consciente Reservas al 351-21-22-233